¿Se van a aclarar si se está iniciando la investigación o qué fue lo que se dio? ¿Qué reporte tuvieron? Se está haciendo la investigación. Se está haciendo la investigación porque no es que entraron los de la Guardia Nacional, salen, pero hay más información de que después entran unos sí. Y eso no lo dijeron al principio. Yo tengo y otros ya. Entonces, lo guardaron. Entonces, vamos a terminar la investigación y se va a informar. Y si hay responsabilidad de los elementos de la Guardia, se va a castigar. Apúntele bien. Sí, 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 pero eso, segundo. No lo informaron al principio. Eso fue cuando ya se inició la investigación por parte nuestra. Entonces, vamos a informar bien. Vamos a esperarnos y vamos a informar y sobre todo castigar a los responsables.